miren, dice mi papá que ahí hay un tubo, le estoy acercando para que lo puedan mirar ahí en el puro, dentro de la cámara, está bien grueso, nos tomamos nuestro descansito y nuestro panecito y todo, ya que le vamos a seguir por aquí es una cueva, ahí es donde van a estar escondidos los pumas ahí, miren nomás que le estaba acercando para que la pudieran mirar, allá va mi papá miren, híjoles, hasta se alcanzan a mirar los pinos que están en la parte de mera arriba, eh ya unos pinos bien grandísimos ya sí, toda una chulada ahí miren, aquí les voy a hacer una panorámica hombre, a que miren la chulada, el lugar que es aquí miren, ya tiene hasta todas las tortillas, el huevito vale, pues entra, levé hasta me sonríe para que le den la agua, eh por ahí andan, vean ya andan, trago ahí, anda anda, entra su comida, papá yo creo que les llegó el aroma no, me los invito un pedazo también anchos, papá sí aquí les estoy mostrando nos acabamos, me acabo de levantar ya un poco tarde ya también, ya nomás que se anda embelleciendo pero yo mientras ahorita voy a preparar un rico almuerzo miren, ya tengo aquí ya la cebollita picada voy a preparar esta miren que se llama portugués sebran sauce pues es algo como chorizo y eso ya se los hemos mostrado, no, está bien rico y vamos a hacer unos huevitos miren, allá va el cuervo miren, anda ahí sobre la comida oigan, lo dijo, invítame, invítame entonces vamos a hacer unos huevitos fritos y con estos, pero aquí vamos a hacer los huevitos y acá tenemos para hacer esta asadita primero le vamos a quitar el plástico y esto trae una especie como de plástico también hay que despellejarlo, miren quitárselo y ahorita van a ver pues ahí está ya listos amigos lo vamos a partir en pedacitos para que miren, este la mitad es en cuatro pedacitos y así para que se cocine rápido y bien miren, no, no, hombre suelta un aroma como no se imaginan se ve aquí entre chorizo y salchicha miren lo vamos a partir los dos pedazos en cuatro pedacitos lo más que quiero ir preparando todo para que ya después no más echarle al comal y listo miren, ahí está ya listo y vamos a empezar a echarle y vamos a empezar a echarle ahora le se todavía anda moviéndose, miren ahí les vamos a ir dando vuelta conforme vayan requiriendo pues los vamos a tapar para que no se nos escape el calorcito va la cebollita primero para que se fríe mientras acá, miren, estas ya van agarrando con el osito miren, no, huele sabroso vamos a mire a la castelaja porque tenemos que andar córrele para allá y córrele para acá miren, no me gusta echar primero la cebollita porque luego se suelta un olor bien sabroso a lo que es el aceite no hombre, agarran los huevos un buen sabor a ver, vamos a revisar estas como van a ver, a ver miren nomás, eh ya casi están estas ya le vamos a echarle los huevos ya le vamos a echarle los huevos más que quedó medio de bajada aquí la esta pero no le hace y ahí están ya listas, miren estas vamos a ponerlas acá me faltan estas tres y listo ya está listo, miren nomás se me cayó una ching híjole bueno la que se me cayó era la de Betty híjole aquí vamos a preparar el cafecito, miren eso que ya casi se acabó pero todavía no se alcanza espérense un poquito híjole, me enjuago la taza ahí está, ya la enjuague miren lo bueno es que era la de Betty eso era lo bueno todo lo que me cae en mi jajaja ahí está ya nomás, ahorita que hierva el agua y listo ahí está ya queriendo empezar a gorgorear, miren ahí está ya listo, ya estoy hirviendo, vamos a echarlo jaja oiga nomás 소리 asi ya Vamos al comal para empezar a echarle las tortillas. Vamos a menearles los cafés. ¡Betty, trae las tortillas! Este es el de Betty, les digo es la mordida. Aquí está el mío, miren nomás. Ahí van las tortillas de una vez. Ahorita que está todo calientito. Para entrarle, luego lo hago. Dile, ya tiene todas las tortillas, el huevo de agua. Pues entra, Betty. Lo que tengo es el mío, ahorita lo voy a preparar. Ahí está el café. Ahí va a estar este caliente, ¿verdad? Sí. Aquí va el mío, eh. Aquí puse a calentar yo las tortillas ahí. Y aquí está mi cafecito, miren. Bien. Ay, se me va a caer, tío. Y con esta tranquilidad, miren nomás. Allá tocó de un vecino, miren. Allá se puso otra persona, un señor. Pero ahí dejó su casita y una hamaca por allá. Y se fue a pasear. Nosotros también dejamos la casita. Yo pensé que se la habían volado, pero tapaba este árbol. Lo bueno que no. Ahí está ya servidito mi platito, miren. Listo, entonces déjenme dentro duro, pues. Está bien bueno, eh. Ahora. Delicioso. Mmm. Ve, tío, no dice nada porque yo creo que no le gustó. No. Ya les muestro la llavecita esta que se inventó la Betty. Sí. Miren, mi papá siempre nos ha enseñado que así de limpio lo dejemos. Así como llegamos, así es como lo dejamos. Así de limpio, ve, papá. Nomás que anda revisando que no se nos haya quedado nada. Sí, porque luego a veces Betty deja cosas. Ah. No, pero ya, miren así ya. Está todo bien limpiecito. Sí, así es limpio, miren limpio. Dejamos y es un gusto venir a encontrar así el bosque limpiecito. De vez, unas personas no entienden, pero. Sí, pues. Vámonos Betty. Pues vámonos. Mira, aquí vamos a empezar nuestro recorrido. Y ahora hasta andamos combinando, eh. Oh, sí, eh. Y la canelita también, eh. La traigo de ver, miren. Vamos a recorrer por este camino, miren. Que anda la canelita. Miren, vamos a dar por toda esta vereda aquí. Miren. 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 Está mucho gordo lobo aquí, mira. Ah, miren. Vamos por de los dos lados y hasta los nopalitos, sí. Miren nomás. Está bien bonito. Toda una chulada aquí, eh. Miren nomás. Aquí está como más cerrado. Ahí anda mi apá. Lo bueno es de que se deja venir como un vientecito. Se siente bien a gusto. Oigan. Se escucha como cuando se empieza a dejar a venir el viento, eh, apá. Sí, míralo, nopalito. Miren. Miren, este es un corazoncito, eh. Sí, chiquito. Miren, ahí se mira como si le escarbaran, apá. Sí, se mira como un hoyo, pero ya hace mucho tiempo le han de haber escarbaro. Miren. Miren. Ahí se viene el airecito, vea. Sí, miren la tierra como está de buena aquí, miren. Pura tierra buena para las plantas estas. Toda, miren. Miren. Miren nomás. Por eso aquí está toda la vegetación bien bonita. Bien verdecito, vea. Sí. Ahí vienen las nubes, vea, apá. Ahí vienen. ¡Ah! ¡Ah! Órale, Betty. ¡Ah! ¡Ah! A que agarres Power. Una sodita, mira. Éntrale Está bien buena Antes de que se nos vayan a calentar Ahorita están bien heladitos Miren nomás Miren bien bonitas las nubecitas Y luego el cielito bien azulito Que está Y ya vamos Más arriba Ya mira Aquí es una de las peñatas Si Mira allá arriba como se mira Vaya mamá Tiene una chulada Bien bonito Aquí les voy a hacer una panorámica A ver déjeles Déjeles hago una panorámica Miren aquí les voy a hacer una panorámica Hombre A que miren la chulada El lugar que está aquí Está todo bien hermoso Miren Miren Lleno de bien hartos pinos Miren aquí Estamos como por todo un arroyo Tener cuidado Tener cuidado Tener cuidado Porque aquí se me inunda ¿Verdad? Sí Y si se ha mirado que Como Donde se quedan como estancadas Ramas de aire Allí Porque cuando ha llovido Ha llovido Y el chorro de agua Que viene por ahí ¿Verdad? No Pero está bien hermoso Bien bonito aquí Toda en esta parte Miren Así como está El cielo bien bonito Pero vamos a seguirle Giren Ven Ahí han quedado las ramas Estas de aquí Ay se siente bien rico Ese negrecito Que se está dejando venir Bien a gustito Miren Miren que verde Está todo aquí Miren nomás Ahorita le voy a acercar Ahí en la cámara Para que miren Los peñascos De mera allá Miren Híjoles Hasta se alcanzan A mirar los pinos Que están en la parte De mera arriba Ya unos pinos Bien grandísimos Ya Sí Toda una chulada Ahí Allá arriba Es donde andan Los animales Los denaros Y todos los animalitos De apa Pues yo creo que Más los tumbas Los tumbas Los osos Lobos Y todo eso Sí Y ya después Hasta el rato Bajan Y a tomar agua Y a buscar su comida ¿Verdad? Miren Hasta allá Mera arriba Hasta se miran Como si hay una Una cueva En la mera Aparte de allá Arriba Miren Allí en el puro Centro de la cámara Miren Vamos Y es una cueva Allí es donde Están escondidos Los pumas Ahí Mirenla Nomás que le estaba Acercando Para que la pudieran Mirar Allá va mi papá Ahorita Lo voy a seguir dando Para que Lo alcance Y siga con él Porque Miren la canleta Y anda Que se quiere ir Entonces Entonces le vamos A seguir dando Por aquí Y van a ir mirando Cómo va cambiando La vegetación Es una chulada Aquí Bien bonito Que se mira Todos los pumas Por todos los lados El lado izquierdo Y el lado derecho Y enfrente Hasta para tomarse Una foto aquí Miren Allá se sentó Es que El solecito Si cala Miren Miren Estos de aquí Bien picuitos Que están Y la pingüita Allí también está Hasta le pusieron Sillita Para que Me sentara Para que Se sentara Ahí Abajo del pino Para que le dé La sombra ¿Verdad? Sí Vámonos Vámonos Miren Ahí se está dejando Venir el airecito A lo mejor Van a alcanzar A mirar Cómo se mueven Aquí Los pinos Así nubladito Que se quedara Ahí Imagínense Que aquí Si encontramos Agua Vamos a mirar Hasta me sonríe Para que le dé La agua Aquí se la va a poner Para que tome El agua Y luego Te la voy a servir Más Si quiere más Si se acaba Eso Te la voy a servir Más Y luego Para seguirle dando Nido de las águilas Pero ahorita Le vamos a seguir Por aquí Queremos llegar Al nido De los pumas De los osos De los gatos montés Se lanzaba para acá Vamos a mirar Ay lo bueno Que se volvió A nublar ¿Verdad? Tiene toda la pingüica Tiene toda la pingüica Tiene toda la pingüica Híjoles Mire Hombre Entre más Vamos entrando Más Más coso Se va haciendo ¿Verdad? Sí Y luego hasta Se siente más El airecito Como que se deja Venida Híjoles La vista que tenemos Ahí Y en aquí Se hace un poco Angosto ¿Verdad? Sí Pero tal Le vamos a seguir Por aquí Mira Ahí ha sido Unos pellascotes Y cuevas Y de todo Hay ahí De todo hay ahí Híjoles No Y luego también Dicía que Que se venga Bien preparado Dapa Que se traiga Hasta una chamarra O algo Porque El clima Cambia Y sí De un de repente Ya ven Estaba en el solecito Y ahorita ya Se nubló Y luego se deja venir En veces Con un airecito Y luego En veces No Entonces Dice ahí Vengan sin preparados Mi papá Viene bien preparado Hasta Para si le sale El puma Le hace su Karate Kijion No No Ahorita ya Vamos de subida Todavía Más parada Que más allá atrás Miren aquí Otra vez Empieza Lo verdecito Miren las maripositas A un ladito Pasó de mi Apá Está grande Esta va Híjoles Ahí espero que Se haya podido Mirar En el video Por ahí Por ahí Andan Y anda Entra Vamos ahí Anda Anda Entra su comida Pá Yo creo que Les llegó El aroma De su panecito Le había llegado El aroma Dijeron Aquí huele Algo rico El panecito Vamos No pero Todo está aquí Bien bonito Le pusieron Estiren Para que Se sentara Aquí Verdad Ahorita Yo también Me voy a sacar Y me voy a comer El mío Y luego Para seguirle Dando Pues yo Vi a un cuervo Que se vea Por ahí Pero ya no lo oigo Pero Ahí para que Se lo imagine Y vete Le responde Uno más Canela Agárrate Tu tocino Que nadie Se lo quita Si nos viéramos Quedar acá Por acá Miren Vete Y trae Sus tocinos Está hecho Con tocino Verdadero Comele Vete Huele rico Ahí agarraremos Comidita De la canela Oiga Allá está Un pájaro No sé Quien sabe Cuántos pájaros Aquí Se ven Por todos lados Ahí los voy a llevar Así Y Y Y Seguimos aquí Nos tomamos Nuestro Descancito Y Nuestro panecito Y todo Y ahorita Le vamos a seguir Por aquí Y a ver Vamos a mirar A ver A ver Que encontramos A donde nos lleva Aquí Este Camino Por donde vamos Hombre Irene Este de aquí ¿Cómo se le miran Las raíces? ¿Verdad? Bien ¿Verdad? Estás abrazando La piedra Ahí Sí Mira Literalmente Abrazándola Ahí se quedó Irene Se dio toda La vuelta Ahí Vamos a seguir Lleando Por aquí ¿Qué es de la canela? ¿Cómo Me decía? Sí Asegurarse Que Venía Yo aquí ¿Eh? Mira Como estas Estas piedras Se han Hecho Una sola Ah Sí De varias piedritas Ahí se pegaron Todas Mira Todas Se juntaron Ahí Mira Híjole No hombre Entre más Vamos entrando Más Se va Viendo una Chulada ¿Verdad? De las cuevas Hasta allá Ahí Mero Donde están Los pumas Tres cuevas Grandes Cuatro A ver Deje de hacerlo A ver Pensá Se van a alcanzar A ver Bien Ahí está Una En el puro centro Ahí de la cámara ¿Dónde están las otras? Ah En una cuevita Miren Ahí en el puro centro La cámara ¿Cómo es de que Estás ahí De apa? Es secreta Métete Métete a ver ¿Qué hay? No, mejor no Te van a salir Las serpentinas Más grabale Desde allá Allá Sí A meterle El turro No parece Pero todavía Seguimos subiendo Se mira como Si está plano Pero no ¿Verdad? Ay Pero Miren Nomás Hombre Está bien Hermoso Aquí Oh Sí Ahí arriba Miren Allá Hasta Mera Ya No Puro Dentro De la cámara Pero Le vamos a seguir Miren Aquí Oigan Escuchen Los pajaritos Que andan ahí Bueno No sé Si lo van A alcanzar A escuchar Pero Fíjense Cómo va Cambiando La vegetación Entre manos Vamos metiendo Y más Vamos subiendo Ahí Les disculpen Que les van A encandilar El Híjoles También Ancho Sapa Si Ente Es uno de los Gigantes Aquí Sí Está uno caído En línea Así De nomás Pero bueno Así Es toda una Chulada Miren aquí Estos tienen Hasta como Hoyos Ahí Bien verde Bien verde ¿Verdad? Miren nomás Miren de este lado Cómo se mira Cómo se mira Ahí hay puras Cuerditas nomás Que poscan tanto pino Quizás no los van a Alcanzar a mirar ¿Verdad? De diferente tipo de pines Que hay aquí De todos Miren este de aquí Es una panorámica Aquí toda Ahí les vamos Esta lo va a hacer La panorámica Miren nomás Ahí va la panorámica Para que puedan Mirar la chulada Del lugar que es aquí Ahí está Modelando ahí El borreco sin marrón Y le voy a dar Para acá No hombre Está ¿Viste? No Está espectacular Está una chulada Bien bonita Así como Se mira el chilecito Y las nubecitas Que hay ahí Miren nomás Ahí Disculpen Ahí se se marean Toda una 360 Pero nomás Es para que pudieran Mirar aquí El panorama Que tenemos Aquí En este lugar Vamos a seguirla Si es que Vámonos Miren Dicen Que ahí hay un tubo ¿Verdad? Sí Estoy acercando Para que lo puedan Mirar ahí En el puro Dentro de la cámara Está bien grueso ¿Verdad? Sí Híjoles Esto es algo Que está bien extraño Porque estará ese ahí ¿Verdad? Sí A ver por qué Bien Está bien grueso Ese otro ¿Verdad? Sí ¿Quién sabe Por qué estarán ahí ¿Verdad? A ver Eso sí está bien extraño Es misterioso Ya con eso Se me hace que vamos a encontrar Bien Estas cosas buenas Vamos a seguirle por aquí Aquí ya se está como cerrando Un poco de este lado El cañón Híjoles Se ve corriendo Ahorita le voy a tener que correr yo también Hombre Miren este de aquí Está bien grueso Este está parece mesita Hasta para Para comer ahí Para darle Miren ya vaya Mi papá está por ahí Le corrí Le corrí Para cantarlo Pero Miren Miren Este de aquí Tiene una figura ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Ay Ay Hay de querer agua Déjemele saco el agua Y también pagará la mía ¿Verdad? 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 ¿Verdad?